Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para compartir palabra de Dios con ustedes. Qué bueno es cuando podemos compartir las Escrituras y reflexionar en algunos textos, en algunos versículos, para sacar alguna meditación en cuanto a ellos. En el día de hoy vamos a meditar en el versículo de Romanos, capítulo 8, y el versículo 13, donde dice así. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Hay una cosa interesante en este pasaje y es el hecho de que nos da dos maneras de vivir. Podemos vivir conforme a la carne y podemos vivir conforme al Espíritu. Cuando nosotros leemos Romanos 8, el libro de Romanos muestra una secuencia muy clara de las enseñanzas de Pablo. Pablo empieza, por ejemplo, los tres primeros capítulos de Romanos enseñando que todo el mundo está condenado, que todo el mundo ha pecado ante los ojos de Dios y por eso todo el mundo al final no tiene esperanza más allá de Cristo. En Romanos 3, 23 encontramos el versículo tan conocido de por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo pone tanto a judíos como gentiles en un estado de culpabilidad ante Dios. Y Pablo sigue hablando de la esperanza que hay en Cristo, de la justificación solamente por la fe en Cristo Jesús, de la salvación por gracia. Y cuando llegamos a Romanos 8, Pablo está hablando a los creyentes, Pablo se está dirigiendo a los creyentes ya. Pablo está hablando de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así empieza Romanos 8, 1. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo desde el capítulo 8, el versículo 1, ya empieza a darnos dos estilos de vida. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué ha dicho Pablo en nuestro versículo, en el 13? Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que Pablo está haciendo un contraste entre dos tipos de vida. Una vida vivida conforme a la carne y una vida vivida conforme al Espíritu. Al principio dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no lo deje ahí. Él deja claro que los que están en Cristo Jesús son aquellos que ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si encontramos una persona que vive pecando, practicando el pecado, porque pecar es una cosa, pero practicar el pecado es otra. Vivir en una situación pecaminosa constantemente es otra. Vivir practicando un pecado de manera regular es algo distinto a pecar. Cuando nosotros lo vemos en la carta de primera de Juan, es algo muy evidente. Entonces, si nosotros encontramos a alguien que practica el pecado, que vive en una condición de pecado, practicando el pecado, viviendo en la carne, y esa persona dice que es cristiano y que ha sido salvo por la gracia de Dios y que como ha sido salvo en la salvación es por gracia, eso no lo define. Pablo dice que eso es mentira. Pablo dice que no es así. Pablo dice que sí, la salvación es por gracia. Pablo nos enseña que únicamente por la fe en Cristo Jesús somos justificados para con Dios. Tenemos paz para con Dios, siendo justificados por la fe. Sin embargo, Pablo también dice que si estamos en esa gracia, si hemos recibido esa gracia de Dios, si estamos en Cristo Jesús, si realmente somos salvos, ahora no vivimos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nuevo corazón. Cuando nosotros somos salvos, el Señor quita de nosotros el corazón de piedra, nos da un corazón de carne y ahora nos da su santo espíritu. Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa y ahora sí podemos andar conforme a la voluntad de Dios. Antes estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo, doulos de Cristo, siervos de Cristo. Antes ofrecíamos nuestra carne para el mundo, ahora ofrecemos nuestra vida para Dios. Antes ofrecíamos nuestra carne para el pecado y ahora, como Pablo dirá en Romanos 12, ofrecemos nuestros cuerpos como sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces ahora ya no vivimos esclavizados al pecado, muertos en delitos y pecados. Ya no vivimos conforme a los deseos de nuestra carne y nuestras pasiones. Ahora vivimos en el Espíritu. Ahora vivimos para satisfacer la voluntad de Dios. Ahora vivimos para cumplir sus mandamientos. Ahora vivimos una vida de oración, una vida en la que leemos las Escrituras, en la que practicamos las disciplinas espirituales, como puede ser la alabanza, la oración, el ayuno, la comunión con el pueblo de Dios. Y ahora ya no vivimos para sumergirnos en el pecado, para deleitarnos en las pasiones de nuestra carne, sino que ahora vivimos para deleitarnos en las cosas del Señor. Por eso Pablo dice, si vives en la carne, vas a morir. Es decir, si vives en la carne, no eres salvo, no has conocido a Dios. La gracia de Dios no ha sido derramada salvíficamente de manera salvadora sobre tu vida, porque si no habría una transformación. Dice, pero si vivís por el Espíritu y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, porque sólo el Espíritu hace morir las obras de la carne. Lo único que hace que no vivamos en la carne es que el Espíritu está en nosotros y ahora podemos vivir en el Espíritu. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es esa. ¿Vivimos conforme a la carne o vivimos conforme al Espíritu? Y no importa lo que tú quieras decir y pensar, como, ah, pero me da igual lo que digárais vosotros, me da igual lo que penséis vosotros, yo amo a Dios. Bueno, no se trata de lo que nosotros decimos, se trata de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que por sus frutos se conoce el árbol. La Biblia dice, el apóstol Juan, que si andas en tinieblas y dices que tienes comunión con Dios, eres un mentiroso, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces es la propia Biblia la que dice que si no hay concluencia, si no hay sintonía entre tus frutos y tu profesión de fe, es falsa. El propio Santiago lo dice, diciendo que la fe sin obras es muerta. Santiago no está diciendo que nos salvamos por obras. Santiago sabe que la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Pero esa fe que nos da Dios, esa fe que es un don de Dios, es una fe que transforma, es una fe que se traduce en buenas obras. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la fe que salva es una fe que transforma, es una fe que vivifica, es una fe que lleva a la santidad. ¿Por qué? Porque digan lo que digan muchos hoy en día. Aunque algunos crean que como la salvación es por gracia, no importa cómo se viva, lo que importa es lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero esa santidad no es el camino a la salvación, es el resultado de haber sido salvos. Si realmente Dios nos ha salvado y el Espíritu Santo está en nosotros, ese Espíritu Santo nos va a conducir a vivir en el Espíritu. Espero que esta breve reflexión sirva para sus vidas, les haga meditar y ahora oremos un minuto para que el Señor traiga verdades a nuestro corazón y esta palabra pueda dar fruto. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos podido reflexionar en este momento, por este texto, Señor, breve, pero que en el fondo, Señor, abra profundamente a nuestros corazones. Señor, abre los ojos de aquellos que a veces consideran que son creyentes, cuando su manera de vivir, Señor, no va de la mano por la profesión de fe que hacen. Los discípulos de Cristo, Señor, son llamados a vivir conforme a su voluntad. El propio Jesús así lo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Por eso, Padre, lleva a las personas a una verdadera conversión que transforme sus vidas para vivir en santidad. Aquellos que ya te conocen, aquellos que ya estamos en Cristo, Señor, ayúdanos también a santificarnos cada día más, a luchar contra la carne por el Espíritu y en el Espíritu, a usar las herramientas que nos has dado, no carnales, sino espirituales, para batallar con el pecado, para batallar con las tentaciones y vivir cada día más y más gobernados por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a agradarte en todo, pues nuestro mayor deseo es vivir para tu gloria. Y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí una breve reflexión de la Palabra de Dios. Estaremos trayendo más los próximos días. Ayúdanos a compartirla. Ayúdanos a llevar este pequeño devocional al oído de muchas personas y que muchos puedan dedicar estos cortos minutos para decir qué bueno ha sido tener un breve devocional este día y reflexionar sobre la Palabra de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor. ¡Gracias!